40 años dando vueltas y ahora estamos en el paraíso, que es Citrama de Tera. Paco e Isaac, dos hermanos de Citrama que gracias a la música recorrieron el globo durante décadas. Paco e Isaac, los dos españoles. Nos ha dado la oportunidad de viajar varias veces a América, por toda Europa, y bueno, eso no tiene precio. Y allí, al otro lado del charco, congregar a miles de personas. En una de las que estuvimos había 12.500 personas. Nos habían ganado en el estadio de Lugacán, pues yo no sé qué grupo, era si Polís o Scorpio. Habían tenido 32, pero vamos, 12.500 para estos de Citrama. No está mal. No está mal. Nada mal para aquellos dos chavales que solo jugaban a ser dulceineros. Mi hermano con una lata dándole palos y el vecino sufriendo. Parece mentira que de niños lo que más nos gustaba era jugar a los 12 aineros. Parece que estaba ya la cosa... Es verdad, verdad. Mañas para creerse músicos. Mañas para conseguir su primera guitarra. La cambiamos por una bicicleta. Mi hermano se empezó a abrazar a esa guitarra. Y sí la ha abrazado. Parece ser que no se han llevado mal, ¿no? A ver, Oscar. Pero fue a 848 kilómetros de Citrama, en Barcelona, donde de verdad empezaron a surgir los dos españoles. Ahí empezamos a acercarnos a ese micrófono que te hacía sentir las cosquillas clásicas del estómago de las primeras veces, ¿no? En plan aficionados, con mucha ilusión, sin pensar que íbamos a estar 40 años en este tinglao, claro. 40 años después, los recuerdos siguen emocionando. Lo ves con satisfacción. Recuerdas esos momentos bonitos. Pero bueno, yo creo que uno se va adaptando y te mentalizas que dices, bueno, esto se acabó y se acabó. No tienes que tener una añoranza que te haga daño, ni mucho menos. Bueno, añoras, añoras, por ejemplo, momentos especiales. Momentos acumulados en miles de viajes, pero que siempre parten desde casa, Citrama de Tera. Creo que tenemos la gran suerte de que nunca nos hemos desligado de nuestra tierra, ¿no? Habrá veces aquí enfrente, Santibáñez. Para cualquier sitio que mires te resulta familiar y esa es una satisfacción que cuando ya quieres tranquilidad. Y ahora, con la guitarra alejada de los escenarios, tienen esa tranquilidad que buscaban. Con su gasolinera, algo desmontada. Bueno, digamos, reinventada. Porque si no habría diferencia de donde estaban las plantas sin plomo y donde estuviera el gasoil, ¿no? Y lo convertimos en bodeguilla. Un huerto tras los dispensadores y una bodega en un depósito de gasoil. Pues estas tablas pertenecen a los típicos escenarios que se ponen. Un amigo nos facilitó de unas que tenía ya un poco en desecho, ¿no? Aunque eso no es lo más curioso. Vean lo que da de sí un depósito de 30.000 litros de gasolina. La música en todas partes. La música como forma de vida. La vida de Isaac. La vida de Paco. La vida de los dos españoles. León y Castilla, qué maravilla. Castilla y León, desde Béjar a Espinosa. Ya lo ven, no es cualquier cosa, desde el Bierzo hasta el Zalón. Dos castillos, dos leones, juntos van en su bandera. Para soñar ilusiones, la pongo de cabecera. Y en el centro, ven a vente, donde yo tengo...